Hola, ¿cómo estás? Respondiendo a la pregunta de qué micrófono utilizo, utilizo un TACSTAR SGC598. Lo uso porque tiene un preamplificador, más 10 decibeles, eso me permite casi no tener GIS a la hora de conectarlo a la 5D. Muy bien. Y hoy haremos un comparativo entre Final Cut Pro X y Premiere Pro. ¿En qué? En tiempos de export y de render. Esa es una pregunta que me han hecho muchísimos estudiantes. Y estos son los parámetros que vamos a utilizar. Son videos en 4K a partir del Mavic 2 Pro, es un drone. Un tiempo en total de 1 minuto 41 segundos con 11 cuadros. Cantidad son 7 tomas en velocidad de 100%. El timeline tiene un formato de 1920 x 864 píxeles. El color es el original y una música de, digamos, libre de derechos, ¿sí? Epicness. Y estoy utilizando una MacBook Pro con estas características y especificaciones. Tanto Premiere Pro como en Final Cut Pro X edité los proyectos con los mismos parámetros. En ambas plataformas elegí el códec H.264 y en Premiere Pro tendrá la extensión de .mp4 y en Final Cut Pro X será .move. Y ningún timeline tiene render, ¿ok? Las condiciones son similares. 3, 2, 1, export. Claro, lo puse en velocidad alta para poder ver esta comparación. Y Final Cut Pro X hizo el export en 2 minutos 50 segundos. Luego Premiere Pro terminó el proceso de export en 9 minutos y 17 segundos. ¿Sorprendidos? Miren lo que ocurre en la siguiente prueba. Muy bien, prueba 2. 3, 2, 1, va. Aquí lo que estamos comparando es el tiempo que demora el render dentro del timeline. Final Cut Pro X termina en 3 minutos 18 segundos. Y Premiere Pro termina el render dentro del timeline en 9 minutos 24 segundos. Vamos a la tercera prueba. Ok, prueba número 3. En 3, 2, 1, export. Finalmente en esta comparación veremos el tiempo que demora el export del timeline que ya le hicimos render. Y en lo que termino de explicar esta prueba entre Premiere y Final, pues imagínense, Final Cut Pro X terminó de hacer el export en 23 segundos. Y Premiere Pro terminó de realizar el export en 9 minutos 5 segundos. Si haces la prueba con los mismos parámetros en Premiere Pro, si, en PC, en Windows, si puedes, comparte cuánto dura tu proceso de export y render. La mejor conclusión, claro, la tienes tú. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.